Nosotros sabíamos de que nosotros teníamos las condiciones, Orense era uno de los equipos que más proponía dentro de la cancha, lastimosamente los resultados no eran lo que nosotros deseábamos, pero bueno, gracias a Dios se dio el resultado, yo estoy más que seguro que nosotros estamos convencidos de la idea del juego que quiere el profe y bueno, de a poquito pues están dando los resultados. La verdad que era muy bonito poder marcar, yo soy un jugador que siempre en todos los equipos que he estado, pues me ha gustado marcar y asistir, gracias a Dios se me pudo dar ya en los últimos dos partidos, pude hacerlo de la mejor manera y no, sobre todo trabajo, me inspiro mucho en los compañeros porque este equipo pues es un equipo de obreros y eso es lo que lo caracteriza mucho, esperemos de que podamos conseguir los objetivos grupales más que los personales y tratar de que mi trabajo sirva muchísimo para la institución. Gracias. 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 Gracias.